¿Quién te dio la muerte? De forma diferente de predicar de su amor Muchos hablan de él en este tiempo Pero no son la voz de Dios Nunca olvidaré aquel momento Que la palabra vino a mí De oír decir que Cristo es mi amigo Y el amor que nos transmite Es al hablar del Señor La diferencia está en que tú Grítate a los cuatro vientos Que Cristo pronto volverá Que queda ya muy poco tiempo La diferencia está en que tú Grítate a los cuatro vientos Que Cristo pronto volverá Que queda ya muy poco tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay quienes le irritan si te escuchan o si te prestan atención, estremece todo por dentro y se convierte en el Señor. ¿Cuántos llegaron a los pies de Cristo al escucharte a ti, Pastor? Tu boca dice la palabra justa que apacienta el corazón. He conocido a Jesús al escucharte predicar ese don que Dios te dio para anunciar la verdad. Esa pasión que tienes tú, esa manera de enseñar el amor que nos transmites al hablar del Señor. La diferencia está en que tú, grítase a los cuatro vientos, que Cristo pronto volverá. Que queda ya muy poco tiempo, que la vida no sienta que tú. Grítase a los cuatro vientos, que Cristo pronto volverá. He conocido a Jesús al escucharte predicar ese don que Dios te dio. Para anunciar la verdad, esa pasión que tienes tú, esa manera de enseñar el amor. Que nos transmites al escucharte predicar ese don que Dios te dio para anunciar el amor que nos transmite al hablar del Señor. ¡Gracias! 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 evangelista Enrique